A nuestro instituto. Yo soy el de mi falta. Yo soy el de Pulguacán. Yo soy el de Tico Mar. Yo soy el de Zacatecas. Yo soy el de la boca. Yo soy el Politécnico. Yo soy el estudiante. Yo soy el de su pueblo. Que si, que no, que se eche un pueblo. Una, dos, tres. ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Gloria! ¡Fuelo! 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 ¡Fuelo!